No hay acuerdo, los números en definitiva no son los que esperaban ustedes, o sea que la cuestión no tiene, al menos hasta la resolución. Y hasta ahora no, lo que pasa es que ayer hubo una reunión de la mesa coordinadora de los hospitales con el ministro Fortuna y la ministra Barbas, el doctor Fortuna y la ministra Barbas, supuestamente iba a haber una mejora en la propuesta o en el decreto que se había hecho de aumento. Hoy se presentaban los números finales de cómo iba a ser eso y se había pedido que las medidas bajen un poco la intensidad con lo que respectaba a los paros y a las movilizaciones. Como gesto de buena voluntad, eso se llevó hoy todo un día de discusión, pero cuando se vieron los números cerca del mediodía, no cambia absolutamente nada la propuesta con respecto a la que fue la propuesta de la semana pasada, por lo menos en lo que tiene que ver a los salarios. Ustedes, perdón, doctor, ustedes habían aceptado esto de flexibilizar un poco. La idea era que si la propuesta era cierta, era distinta, sí, seguramente se iba a flexibilizar. Ahora, no sé, hay que discutirlo en las asambleas, pero no hay cambio en cuanto a lo monetario, por lo menos, con respecto a la propuesta. Es exactamente igual, exactamente igual. Sí, algunos compromisos de pasar los administrativos al equipo de salud, alguna cosita ahí media chica, no chica, importante para ese personal, pero que no termina de deserrar para dar expectativa al resto de los reclamos.